Pasamos ahora a Thais Navarrete. Buenos días a todos. Gracias por estar. Feliz Día del Padre. Gracias, amor, por acompañarme en este camino de crianza de mis hijos. Gracias, Fefi, por crear estos espacios. Bueno, la figura del padre. ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de la historia? Porque es interesante entender de que hubo un antes y un después. ¿Y cuál es el momento que lo marca? El momento que lo marca es en 1960, un momento en que la mujer empieza a tener control de su cuerpo. Aparece en la pastilla anticonceptiva. ¿Qué pasaba con el hombre anteriormente? La figura del hombre tenía un gran peso psicológico en sus espaldas. ¿Por qué? Se le atribuía a él la responsabilidad de proveer, mantener. Se asocia inclusive con el arquetipo del guerrero, del conquistador, del héroe. Fíjense qué cantidad y qué carga. Él tenía que extender su territorio para su tribu. Él tenía que proveer, mantener, proteger. Pero, ¿qué pasa en ese momento? Indudablemente hay una relación autocrática. Él manda, los demanda, obedece. La mujer en casa escucha y sigue los reglamentos del padre. Entonces, eso genera una dinámica entre los hijos de sumisión y de miedo. ¿Ok? No se puede hablar, no se puede expresar, porque el padre es el que manda. Y ahí se establece una relación diferente. El afecto es diferente también. El hombre no puede mostrar debilidad. Yo no sé si ustedes han oído las historias de que los hombres no podían demostrar su afecto. El abuelo de mis hijos, italiano-siciliano, Su padre le hacía cariño cuando estaban dormidos. ¿Por qué? Para que no le dieran su debilidad. ¿Qué pasa? Fíjense que no solamente la víctima son los padres, es decir, los niños también son los padres. Es decir, la sociedad y esas madres que formábamos, aquellos padres, ¿ok? También hicieron víctima por los mensajes mandados. ¿Qué pasa con el hombre, el padre que se genera después de los 60? Es un hombre diferente, donde al estar igual que la mujer, se establece un diálogo entre ambos y se maneja desde la democracia. ¿Ok? Cambia el estilo de la sumisión, pues ya los hijos pueden participar, pueden ser parte de, inclusive de crear las ideas, ¿no? Es muy importante entender cómo se genera un nuevo hombre, porque las madres somos las que formamos también a ese nuevo hombre. Entonces se le da el permiso a ese nuevo hombre a sentir, a ser débil. El paradigma cambia. Tú puedes y tienes permiso a sentir. Yo recuerdo que mi papá le decía a mi hermano, usted no llora necesariamente cuando se le muere la mamá. Así decía mi papá. Y estamos hablando de 1950 y tantos, 57, 56, ¿no? Y después, entonces, viene otro tipo de hombre. Yo le digo a mi nieto cuando llora, mi amor, ¿qué te sientes? Ganas de llorar, llora. Es decir, tiene permiso. Este nuevo hombre tiene permiso a sentir, a demostrar, a hablar, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental en la familia, ¿no? Donde las personas puedan expresarse, donde las personas puedan sentir. Y el derecho a la debilidad. Porque eso es lo que nosotros hasta ahora le hemos exigido al hombre. Tú me tienes que proteger, tú me tienes... No. Nosotros vamos a crear y proteger a esta familia. Nosotros vamos a generar un tipo diferente de familia. Entonces, este discurso, básicamente, es para las nuevas madres, ¿verdad? Las madres que van a generar unos futuros padres que sean sensibles, que sean asequibles, que puedan demostrar el afecto. Bueno, eso es lo que tenía para compartir hoy. Este... Aplausos. Aplausos. Aplausos.